522 son los pies cuadrados en solamente las 4 paredes. Perfecto. Para sacar los pies cuadrados del techo, es fácil simplemente vamos a multiplicar 14 por 15. El resultado nos da 210 pies cuadrados. 210 pies cuadrados del techo más 522 pies cuadrados de las paredes son 732 pies cuadrados los que tiene este cuarto completo con paredes y techo. Para saber cuántas hojas de drywall necesitas, simplemente divide 732 entre los pies de las hojas que vayas a usar. Estos son ejemplos de las medidas de las hojas y los pies cuadrados de cada hoja. La hoja de 4 por 8 tiene 32 pies cuadrados. Si dividimos los 732 pies cuadrados del cuarto por los 32 pies cuadrados de la hoja, nos da el resultado de 22.8 de hojas de 4 por 8. por 40 18.3, por 48 15.2, por 54 13.5. Me gusta esta información.